¿Qué es eso? No hay mucha coerción. No hay mucha coerción. Voy a poner estas caras aquí. y 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 Voy a pegar la zona. 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 Ótimo. Marca be de itens. Por cima tem mais. Deve ter todo mundo em pick. É. Não, mas tá muito grande aí na zona. Então... 14 vivos. 28. Ah, ali tem um kit. Passou com 3. Complicado vai chegar. Puxei o level 1. Então... Vou voltar lá para ir pelo kit. Puxei o level 1 complicado. Olha lá se vai um caminhão. Olha lá se vai um caminhão. Olha lá se vem outro caminhão. Caralho. Ali mais um kit. Outro para safe, legal. Morri. Engalou. Tem um 2 ali. Caso que não é safe. Esse ali deve ter alguém. Tem um, que é um daqui. Tem um 2 ali. Tem um 2 ali. Tem um 3 ali. Tem um 3 ali. Tem um 4 ali. No hay mucha cosa, ¿verdad? La arma focó en el zumbi Salvo por el zombie No hay mucha cosa Voy a pegar mi misión Fue 3, falta yo y más 5, tengo mis 6 Esas caras son muy locas Voy a poner el drop No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente ¡Gracias! ¡Tenero! ¡Fua! ¡Tenero zumbi! ¡Suscríbete al canal! 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 No sale nada, endere. ¿Qué fue de fengas roaming, bro? ¡Gracias! ¡Morre! ¡Mas, oye que es hombre! ¡Desgracito! ¡Poleco a las sesiones de la arma, miro! Corre, 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 corre. ¿Estás seguro? No. Ya es. Nós, vamos ver o que vamos ver o que vamos ver. Manu... Isso aqui também. Bota ele também, zumbii. Ou tem a jóia. Por isso que eu não tinha. Vamos ver quem vai ganhar. Kion ou zumbii. Quem vai ganhar? Fue una buena partida, mi jugabilidad no está muy impecable, mira, solo por causa de eso, está en la frente, y ya está tomando bola, tomando bola, 68, 69 de vida. Ih, morré. Vamos a ver si de menino.